Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LENDU, Luz en Movimiento de Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente una lectura de cartas a través de, bueno, de las cartas. Y esta semana el oráculo que vamos a ocupar es este, Sanación con Hadas, que obviamente también son angelitos de la naturaleza las haditas. Y la primera carta nos dice Padres e Hijos. Lo que esto quiere decir es que tenemos que resolver un problema que tenemos ahí atorado, ya sea con nuestros papás o con nuestros hijos. En el caso, por decir, yo no tengo hijos, entonces a lo mejor es probablemente con mi mamá, con mi papá, porque todos tenemos ciertos resentimientos que si mi mamá me hizo, que si mi papá no me permitió. Entonces lo que nos piden es que soltemos eso que pensamos que ellos nos hicieron. Nada ni nadie nos puede dañar si nosotros no le damos el poder. Por ejemplo, muchas veces decimos es que mi mamá no me dejó, es que mi mamá, es que mi papá. Entonces simplemente soltar eso porque nadie te hizo daño. Simplemente tú aceptaste, por decir, hay personas que dicen que su papá siempre le decía que era un tonto, que no valía. Entonces simplemente lo que tú hiciste es aceptar lo que él dijo, pero también es tu responsabilidad. Tu responsabilidad fue aceptar lo que él dijo como cierto. Tú podías decir, no, no es cierto, yo soy esto, esto, esto y lo voy a demostrar y lo estoy demostrando. Simplemente es soltar eso que tú crees que tus papás dicen que eres, sino simplemente es cortar con eso, cortar todos esos lazos como que te drenan energía, porque tú los creaste al simplemente validarlos. Y al validarlos, lo que tienes que hacer es cortar todo eso que te está drenando. Igual pasa con los hijos. Muchas veces las mamás dicen, no, es que yo di todo por mi hijo y él no me está dando nada a cambio. Simplemente es bueno. Ahí obviamente quien educa a los hijos somos las mamás, en este caso las mujeres. Y obviamente lo que hacemos simplemente es darle, darle y no les enseñamos a que ellos nos den. Entonces también es nuestra responsabilidad enseñar a los hijos de una manera amorosa a simplemente a dar y recibir. Y de esa forma nos vamos a guardar un equilibrio armonioso. Entonces simplemente es cortar todas esas responsabilidades que le damos al otro, hacernos responsables de nuestra vida y simplemente irlas superando. Simplemente decir, bueno, ni mi papá ni mi mamá responsable de esto, yo soy responsable de aquí en adelante de lo que me suceda. Y no le voy a dar el poder de decir que yo no valía esto, que yo no podía hacer esto. Simplemente demostrarme a mí mismo, a mí misma, que sí puedo, que sí valgo y que lo estoy haciendo. Es simplemente eso, ¿no? Dejarle de darle poder a otra persona, decir, no, es que no lo hago porque mi mamá siempre me dijo. O sea, creo que es simplemente cortar de tajo y de aquí en adelante yo decido, ¿ok? Y la otra carta es supera los problemas. En este caso, bueno, cuando no cortamos eso con los papás, con los hijos, lo que sucede siempre es que vamos arrastrando un problema, un resentimiento, una culpa. Entonces, simplemente al soltar eso, lo que vas a sentir es una satisfacción porque ya no estás cargando lo que el otro te decía, lo que tú te creías que eras, cuando la verdad es que no es cierto. Lo único que todos somos, somos amor, somos luz, somos lo más alto que nos podamos imaginar. El problema es que no nos los creemos. Simplemente es cortarlo, que es lo que nos dices, ya supera los problemas, ya córtalos y ya déjalos. Deja en el pasado lo que pertenece al pasado, vive el momento y no te preocupes por el futuro. El futuro se va a generar a partir de lo que tú hagas de aquí en adelante. Y si no cortas con eso y si no lo dejas atrás y no lo superas, pues nunca vas a poder avanzar. ¿Ok? Y ya bueno, y nos pide una afirmación que dice, mi corazón, mi mente, mi vida y todos los que forman parte de ella están en perfecta paz en este momento. Eso es lo que nos siempre dicen, que hablemos con el corazón y que de ahí todo va a generarse de manera perfecta. ¿Ok? Y bueno, la tercera carta dice, busca en tu interior. Todo lo que, todas las respuestas siempre están adentro de nosotros, solamente que no estamos acostumbradas a buscarlas de esa forma. Lo que hacemos siempre es pedir consejos a los demás y si nos sirve, pero siempre al final ese consejo me hace como ir hacia adentro y ahí lo hace adentro. Nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es generarnos ese problema, ese resentimiento contra mi papá, contra mi mamá, contra mi hijo que no me dio lo que yo quería o no está haciendo lo que yo quería que él fuera. Entonces las expectativas siempre, pues, nos están haciendo que no seamos felices. Por eso nos dicen muchas veces que soltemos las expectativas hacia la otra persona, soltemos los rencores, soltemos los miedos porque lo único que estamos haciendo daño es a nosotros mismos y al hacernos daño lo que vamos a hacer es bajar nuestra energía y no podemos manifestar la mejor versión de nosotros mismos. Y para manifestar la mejor versión de nosotros mismos estamos haciendo lo que son unas pulseras. En este caso, bueno, son ya unas pulseras hechas de madera y traen la carita de Buda. Son unisex, tanto como para hombre como para mujer. Y la madera, como es un elemento natural, nos ayuda a protegernos porque muchas veces sentimos que necesitamos algo para protegernos. La verdad es que nosotros con nuestra mente nos podemos proteger, pero a veces sí necesitamos de ciertas ayudas al principio para tomar más seguridad. Entonces, por eso ponemos a su disposición este tipo de pulseras que son de protección. Como vienen de la naturaleza, la naturaleza siempre tiende a protegernos de manera natural. Entonces, y la carita de Buda, bueno, es para hacernos sentir en paz, en armonía, porque ese es nuestro estado natural de ser, pero lo hemos olvidado. Lo que nos invitan siempre los ángeles es a volver a ese estado natural de ser para que podamos vibrar en amor. Las pulseras están hechas, en este caso esta moradita, está hecha de semillitas, que también es algo natural. Y como son moradas, es el color como más alto, como el color violeta, igual con dos caritas de Buda. Y se pueden hacer al tamaño que ustedes quieran. Y lo otro que ponemos también a su disposición ahorita, en la página de dreams.soloelamorreal. Estamos en Facebook, en Instagram, y ahí nos pueden escribir para hacer cualquier pedido. Se puede personalizar con cualquier símbolo. También ya les hemos enseñado el símbolo de Metatron, de Saint Germain, cualquier símbolo que ustedes quieran con un ángel, con un decreto en especial. También podemos hacer una taza con un decreto canalizado por May para ustedes exactamente, con un símbolo o el que ustedes quieran de algún ángel o algún símbolo que para ustedes sea significativo. Yo les aconsejo mucho Metatron y Saint Germain, que para nosotros son muy excelentes símbolos que nos ayudan a transmutar todo. Y para que lo único que quede es sólo el amor. Porque como dice el curso de milagros, sólo el amor es real. Y eso es lo que estamos trabajando en nuestro grupo, es creernos solamente que el amor es real, porque de ahí en fuera todo lo demás es una ilusión que nosotros nos hemos inventado en nuestro mundo. Y lo que nos ayudan todos los ángeles y los maestros es a salirnos de esa ilusión que hemos inventado y a meternos solamente en el amor, que solamente el amor es real. Esta genita por decir, dice, aprende a fluir y a mostrar quién eres. Este es un mensajito que canalizó May de parte del guagua. Entonces, pues también se nos hace muy lindo. Pero si quieren también algún perrito por ahí de ustedes, una foto de ustedes con su perrito y algún mensaje, pues se puede hacer. Entonces, pues los esperamos aquí la próxima semana y nos vemos pronto en el siguiente mensaje de la semana. Los quiero, los amo. Besos. Bye.